¡Gracias por ver el video! Los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio los doctores Elkin de Jesús Salcedo, quien es el director del Observatorio Sismológico de la Universidad del Valle, experto formado en la Unión Soviética en tema de sismología y geología y hoy va a estar hablando con nosotros de interesantes temas. Buenos días, doctor Elkin. También está con nosotros el doctor Oscar Orejuela, él es el representante del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en la Ciudad de Cali, depende su oficina directamente del alcalde de la ciudad. Y está al frente, está comandando todas las actividades de prevención y atención de emergencias que se presenten en la ciudad frente a riesgos como los que pueden generarse a partir de desastres naturales. Buenos días, doctor Oscar. Muy buenos días, gracias. Y está nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctor Elkin y gracias por aceptar la invitación. También el doctor Oscar, buenos días. Y cada uno de ustedes un abrazo cariñoso comenzando esta semana, esta semana de temas interesantes en el informativo Nuestra Gente. Nuestra invitación para que también nos sigan a través de nuestra página web www.canal2.co www.canal2.co Recuerde que usted nos puede ver en repetición después de las 12 del mediodía por el canal 2, el canal de Nuestra Gente, y también después de las 10 y 30 de la noche. Salimos por el cable operador Global TV, canal 2, y por el canal 116 del cable operador en Cali IP. Estamos en el informativo Nuestra Gente. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre situaciones que tienen que ver con la inestabilidad geológica y por lo tanto de riesgo de sismos, de terremotos, de temblores que se presentan en nuestra zona. Hemos escuchado los caleños y los vallecocanos que el Valle del Cauca y Cali en particular está ubicada en una de las zonas más altamente sísmicas del continente americano. Particularmente en nuestro país y en nuestra región pasan varias fallas geológicas que ya tendremos oportunidad que nos expliquen. Y Cali, específicamente, tiene atravesadas las fallas geológicas en varias comunas de la ciudad. Alto de Menga, Siloe, las comunas 3, 9, 19, son comunas altamente riesgosas para los desenlaces que puede generar un temblor, un terremoto, etc. Y el hecho de que estemos cercanos a la costa pacífica hace más grave la situación. El mes pasado la gobernación del Valle y particularmente la Asamblea Departamental convocó a un Consejo Departamental sobre Riesgo donde se analizaba que el Valle del Cauca tiene graves problemas en Sevilla, en el Cairo y aquí en la costa pacífica y en Cali particular y que no hay ni recursos ni programas que de manera organizada estén previniendo y estén educando a la población sobre qué hacer ante estos hechos. Y a quien más hay que educar es precisamente a los constructores. Porque muchos de los terremotos y sismos, las consecuencias desastrosas que generan en vidas humanas y en pérdidas materiales tienen que ver con que los edificios no están construidos con cálculos sismo resistentes para este tipo de eventualidades. Doctor Elquín de Jesús, usted que está todos los días al pie del sismógrafo, denos un primer paneo. Doctor Elquín, cuéntenos a los televidentes y a nosotros cuál es de verdad la magnitud del riesgo latente que tiene Cali y el Valle del Cauca y cuáles son los puntos focales donde ella se concentra. Muy buenos días a usted, gracias por la invitación y a toda la teleudiencia en este momento que nos escucha, gracias por esta invitación. En efectivo, usted le ha hecho una presentación muy bien, excelente, en lo que verdaderamente respecta a lo que es el riesgo sísmico no solamente del Valle del Cauca, sino de todo el suroccidente colombiano. Y podemos ampliar a todo el país. El país, Colombia, se encuentra ubicado geográficamente en lo que es la esquina noroccidental de Sudamérica. En este lugar convergen tres placas tectónicas. Es decir, pensemos nosotros en que están chocando tres bloques de grandes magnitudes, de grandes tamaños. Estos tres bloques hacen de que genere una serie de actividad sísmica al interior del país y en los lugares donde ellos chocan específicamente. Y todos estos sismos llegan justamente a afectar a toda la población. Entonces, en la parte del noroccidental de Colombia, se encuentra una zona que nosotros podríamos decir donde choca la placa del Pacífico y la placa suramericana. Y allí, voy a hacer un poco gráfico con mi mano, entra la placa del Pacífico por debajo del continente suramericano. Esto hace de que en este punto donde se chocan las dos placas, se genera una gran actividad sísmica. Y además, en esta placa que sigue bajando, también cuando ella se libera de este movimiento, también sigue produciendo grandes terremotos. Estos sismos que ocurren a esta profundidad también vienen a generar a la superficie muchos daños. Eso hace de que justamente todo el corredor occidental, desde Panamá, digámoslo así, hasta la parte de acá en Tumaco, en Colombia, y eso puede seguir hasta todo el borde suramericano, es una zona de gran actividad sísmica. Y eso es lo que hace justamente que el Valle del Cauca en particular, hablando justamente aquí, sea una zona de gran actividad sísmica. Son temas que verdaderamente, pero digamos que eso es una parte de la dinámica natural de la tierra. Eso no lo podemos nosotros impedir. El problema estaría ya en las vulnerabilidades que se van presentando y cómo nosotros verdaderamente podemos afrontar esta situación. Doctor Elgin, discúlpeme, ¿ustedes como sismólogos, ustedes pueden prevenir a una población ante un eventual catastro? Bueno, digamos que, muy bien, excelente pregunta. Lo que nosotros hacemos es, a partir de las mediciones, es mirar justamente cuáles son los puntos focales, como lo mencionaba usted ahorita, donde están ocurriendo esa serie de sismos. Pero nosotros no podemos hacer predicción del sismo como tal. Es decir, podemos decir, la zona más activa es honesta, la zona donde se puede presentar un sismo con determinadas características honestas, y a partir de eso es que ya vienen a darse las actividades que corresponden justamente a reducir las vulnerabilidades en esos lugares. Pero la predicción sísmica, la predicción de un terremoto, en términos específicos, que significa decir el lugar donde va a ocurrir el sismo, decir la magnitud con la cual va a ocurrir el sismo, y decir la fecha con la cual va a ocurrir el sismo, en términos exactos, transactivamente, hasta ahora son físicamente imposibles. Doctor Oscar Odejuela, usted está al frente de la gestión de riesgo aquí en la ciudad de Cali, depende del alcalde de la ciudad. Claro, Cali, la administración, ¿de verdad estamos preparados para enfrentar una situación dramática generada por un temblor, un terremoto, como ya ha pasado en épocas anteriores aquí en Cali, que se nos han generado desastres en vidas humanas, desastres en bienes materiales, sobre todo en esta zona de la novena, en la zona de la quinta, que pareciera que son zonas donde más se concentra el efecto letal de este tipo de hechos? Bueno, primero, inicialmente debo comentarles que el que está al frente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres es el doctor Rodrigo Zamorano San Clemente, que es el coordinador del Consejo Municipal, yo soy el asesor. Dentro de la pregunta, como bien lo ha dicho el doctor Elkin, pues una ciudad como Cali es muy vulnerable a esta clase de sismos, no sabemos de pronto ni el grado ni fecha en que se pueda producir. Efectivamente hemos venido trabajando en tratar de tener una cultura de la prevención en la comunidad y hemos empezado justamente trabajando con aquellas comunas más vulnerables de Cali en varios escenarios. En lo que respecta precisamente a sismos, estamos trabajando con lo que corresponde a las construcciones. La construcción sismo resistente se tiene que dar acorde a una norma nacional que nos cobija y que obliga a los constructores a que todas sus construcciones, digamos, tienen que ser sismo resistentes. Con la comunidad hemos venido trabajando el año pasado, en el mes de octubre, todos participamos en un proceso de simulación de evacuación por sismo. La verdad es que nosotros al evaluar quedamos en que definitivamente tenemos que mejorar esa capacidad de respuesta. Estar preparados, yo pienso que nosotros tenemos que estar preparados a nivel inclusive de la misma familia para cualquier eventualidad. Dentro de la ley 1523, que nos cobija como para la gestión del riesgo de desastres, dice que el proceso de autoconservación. Por eso nosotros en los procesos de capacitación recomendamos a las personas que deben tener qué deben hacer. Obviamente habrá imponderables, no sabemos el grado de un sismo, el daño, la capacidad de daño, la complejidad que podemos pasar y por lo tanto lo que tenemos que hacer es estar listos como una ciudad hacia el futuro resiliente. Ustedes desde el Consejo Municipal de Prevención del Riesgo, ¿qué relación o qué actividad hacen con los constructores? Entendemos, por información de las asociaciones de ingenieros, que la ciudad, el 70% o más de los edificios de la ciudad están construidos antes de que saliera la normatividad sismo resistente. O sea que eso ya a entrada está diciendo que hay un alto riesgo en caso de que el índice de la escala de Richter supere los siete puntos de que se caigan al suelo muchas edificaciones. ¿Qué hay allí? ¿Qué se está haciendo para mitigar ese posible efecto con el tema de la ingeniería civil y constructiva? El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres está integrado por varias instituciones, entre ellas Planeación Municipal, a través de Planeación Municipal y las curadurías. Obviamente todo lo que se viene construyendo tiene que salir acorde a los términos de ley en cuanto a sismo resistencia. O sea, aquellas construcciones que nosotros tenemos que ya tienen unos años hacia atrás deben estar empezando a trabajar en reforzamiento en ese sentido. No hemos tenido la respuesta, sinceramente, que hubiésemos querido frente a estos desarrollos y estos refuerzos, pero se viene trabajando y precisamente nos ha colaborado y ayudado muchísimo lo que es la Universidad del Valle, el Observatorio Sismológico del doctor Elkin, con muchos profesionales que en ese sentido nos vienen brindando el apoyo en cuanto a la parte de asesoría como Consejo Municipal de Riesgo. Doctor Elkin, Colombia, dentro de la parte en América, ¿es considerado un país de alto riesgo sísmico? Correcto, sí, como lo explicaba ahorita y como se pueden ver ustedes viendo en las imágenes que están presentando, muestra los puntos que, por ejemplo, en esa imagen que estamos viendo allí, me está mostrando son los diversos puntos que corresponden a los epicentros de los sismos. Entonces, como lo mencionaba ahorita, la actividad sísmica de Colombia se relaciona con dos fuentes básicas, digámoslo así en términos generales. Uno es la zona de subducción, la cual explicaba yo ahorita, y que es la que ha producido los terremotos más grandes en el país y en casi todo el mundo. Vieron unas imágenes anteriormente donde generalmente estos sismos grandes se presentan en las zonas de confluencia de las placas, donde ocurre el fenómeno que inicialmente... Y nosotros estamos en esa zona, por ejemplo, esa zona que están viendo allí, donde ustedes ven esos puntos rojos, esos puntos negros, perdón, que tienen un numerito interno, corresponde a eso que todo el mundo conoce, inclusive coloquialmente la gente lo llama, el cinturón del fuego. Y todo el mundo dice, estamos en el cinturón del fuego. Y Colombia hace parte justamente de esto, que es el Pacífico. Entonces, por hacer parte de esa zona, pues naturalmente estamos en una de las zonas más activas de todo el mundo, y mire usted este dato justamente que nosotros tenemos una de las zonas más activas. Me estoy saliendo un poco del Pacífico, pero tenemos una... Hay tres zonas sismoactivas que son unos nidos específicamente que hay en el mundo. Uno que son en las montañas del Brancha, otro en el Indocush, y aquí en Colombia tenemos al nido de Bucaramanga, donde constantemente están ocurriendo sismos. Sismos no son de grandes magnitudes, pero son a una profundidad de entre 150 a 200 kilómetros, y eso la hace pues que básicamente las redes sismológicas están detectando por lo menos 3, 4 sismos diariamente. La ventaja, como lo estoy mencionando aquí ahora, es que son a gran profundidad y no son de gran magnitud. Otras zonas específicamente que también se dan son por las fallas geológicas. Las fallas geológicas son como esas rupturas que inclusive por los mismos choques de las placas se generan al interior de los continentes, y eso me genera entonces unas zonas que son de actividad sísmica mucho más concentrada. A pesar de que no son tan activas, digamos, algunas fallas en Colombia, pero sí son los sismos que no son tan grandes, digamos así como los que se presentan en la zona de subducción, pero son los que ocurren justamente donde están los antropoblados. Mirando ya la ciudad, el mapa de la ciudad, dicen pues los informes que uno conoce que Alto de Menga, que Siloé, que toda esta zona del sur, de la zona de Cañaveralejo, es donde más se concentra el riesgo de desastres, pero que también el distrito de Agua Blanca tendría un efecto por el nivel freático de las aguas, etcétera. Explíquenos, por favor, para que la gente tenga claro esa situación. Bueno, perfecto, muy interesante. Resulta de que la ocurrencia del sismo, uno podría pensar en sus efectos. Entonces, cuando la onda sísmica viaja desde el interior hacia la superficie, hace una interacción con las capas superficiales. Eso puede tener dos factores específicos que podríamos así coloquialmente llamarlo. Que la onda se amplifique o que la onda se atenúe, que muera, digamoslo fácilmente, dependiendo de las condiciones del suelo o de la roca que esté superficialmente. Si nosotros tenemos una zona que sea de pura roca maciza, digamoslo así, y que llegue a la superficie, pues naturalmente la onda va a ir disminuyendo su intensidad. Pero si llega a una zona en la cual encontramos suelos no consolidados, pues la onda, aunque disminuya de velocidad, pero la amplitud de esa onda va a aumentar. Y eso hace... Es más blandita la tierra. Porque es más blandito el suelo, exactamente. Y eso hace justamente que vamos a tener una amplificación del movimiento de los suelos. Y eso se encuentra fácilmente en zonas de ladera, en zonas que son de ladera, o en zonas que son de rellenos no consolidados, sedimentos. Entonces, la ciudad de Cali, al tener siete ríos, que históricamente han dejado sus sedimentos, han pasado por aquí, ha habido inundaciones, desbordes, todo tipo de cosas. Entonces, la ciudad ha ido creciendo paulatinamente en esos sitios, justamente donde son zonas de sedimentos no consolidados. Entonces, una cosa muy importante, y como lo mencionaba ahorita el ingeniero, sí, estamos viendo justamente, y que usted también, el señor periodista, lo mencionaba ahorita, es cómo las construcciones se hacen justamente ahí. Ahí es donde está la importancia de poder seguir las normas sismoresistentes. ¿Por qué? Porque un problema es, el suelo siempre lo vamos a tener con esas características. Lo importante es ya cómo los ingenieros van, sabiendo esas características del suelo, a construir, es decir, cuál es el número de pisos máximo que se pueden construir en un lugar, cuáles son las resistencias que son, y de eso también va de la mano, en cierta forma, los permisos que la curaduría urbana esté dando, el plan de ordenamiento territorial. O sea, todo eso es una serie de factores que deben confluir para hacer más segura la ciudad. O sea, que la zona más vulnerable aquí en Cali es Siloé. Podríamos decirlo en cierta forma de que, por ejemplo, todas las zonas que tenemos, inclusive hay un mapa que se hizo en el estudio de microzonificación sísmica de Cali, en las cuales se discrimina los suelos de la ciudad. Entonces, por ejemplo, una de las zonas que usted lo mencionaba ahorita, por aquí por la novena, que son zonas de sedimentos, rellenos sedimentarios, que dejaron los ríos, el río Cañavera Lejo en alguna época, si lo es por la vulnerabilidad, no solamente física. Cuando hablo de vulnerabilidad física, me estoy refiriendo a las condiciones del suelo. Y estar en una ladera. Sino también las condiciones de vulnerabilidad social, estructural de las construcciones mismas que tenemos allí, las condiciones económicas. O sea, son una serie de factores que van a confluir. Si nosotros nos vamos buscando en toda la ciudad, tendríamos que ir buscando. Y Siloé puede estar en estas condiciones específicamente. Hay algo que, doctor Elkin, me preocupa sinceramente, y es lo que dijo el doctor Oscar, relacionado al Consejo de Seguridad de Santiago de Cali, y especialmente liderado por la Alcaldía, en torno a las construcciones. Pero, ¿por qué ahora sí le están colocando la debida atención al tema de las construcciones, y no antes, si se sabía mucho tiempo atrás, doctor Elkin, que Cali era una ciudad con alto riesgo de sismo y terremotos? Es más, se han presentado, y constantemente Cali está temblando durante el año 10 o 12 veces está temblando. Y entonces, ¿por qué ahora, doctor Oscar, se va a presentar, digamos, esta recomendación para los ingenieros y constructores? Hay eventos que definitivamente, como nos ayudará el doctor Elkin aquí, se han dado, y que han obligado a que el Gobierno Nacional abra los ojos frente a estas clases de vulnerabilidades en el territorio colombiano. De hecho, ya hay una normatividad al respecto nacional. Obviamente, tiene unos años, no cobijó unas edificaciones ya muy antiguas a nivel de Cali, pero, de verdad que en ese momento lo que corresponde a planeación municipal a través del plan de ordenamiento territorial, a través, como lo decía el doctor Elkin, de las curadurías, se está exigiendo el cumplimiento de las normas de sismo resistencia a las nuevas construcciones. Y las que hay, que efectivamente en aquellos edificios o bloques que no lo tienen, tienen que estar trabajando ya en el reforzamiento de sus estructuras. Eso es lo que explica, perdóname, ingeniero Elkin, eso es lo que explica que ya hace muchos años la terminal de transporte tuviera que tener unas X cruzadas de acero y que la Santillana también tuviera unas X cruzadas de cemento. Correcto, justamente, inclusive, ahorita también lo vemos nosotros en muchos centros comerciales como Unicentro, por ejemplo, cómo están reforzando el hospital, como usted lo dice perfectamente. Estos centros, estos lugares que son de confluencia de mucha personal deben reforzarse desde ese punto de vista. Yo creo que, como lo mencionaba ahorita el ingeniero Oscar también, y la pregunta que hacía usted, señor periodista, resulta de que Colombia, a partir de los sismos fuertes que venían ocurriendo, y digamos que el detonante, el detonante de todo esto empezó a ser el sismo, casi el último, tuvimos el sismo de 1979 que generó un tsunami en la costa pacífica, el sismo de Popayán en 1983, toda esta serie de factores dieron a que en Colombia se empezara, y la pregunta que usted formulaba ahorita, que por qué anteriormente no se hacía esto, justamente estos sismos dijeron, bueno, mire, es que aquí en Colombia está pasando cosa crítica, tenemos que ponernos las pilas en torno a mirar cómo las construcciones tenemos que reforzarlas, cómo tenemos que hacer que esto verdaderamente se haga más seguro. Entonces surgió en el año de 1984 la primera norma, lo que se llamó el Código Colombiano de Construcciones Sismores resistentes. De ahí para acá se ha venido reforzando, se ha venido revisando esta norma, y eso es lo que hace justamente de que, como la sismicidad es constante, inclusive se puede ver, a veces uno dice, no, es que la sismicidad del país está aumentando. No, lo que estamos hablando es que aumenta la densidad de población, probablemente no se han resuelto todas las condiciones de vulnerabilidad, y eso aparentemente hace de que uno diga que los sismos están aumentando en el país, pero en realidad la sismicidad sigue siendo casi la misma, sino que las condiciones de vulnerabilidad son estas. Y entonces, hoy en día, en vista de que tuvimos, por ejemplo, sismos como el de 1994, que generó tantos daños acá en la cuenca del país, en Cauca, el sismo de 1999, que es un detonante muy grande para que verdaderamente la gente del eje cafetero, para que empezáramos a tomar conciencia de que verdaderamente sí estamos todas las ciudades en el país dentro de unas condiciones de vulnerabilidad muy altas. Eso ha hecho, pues, de que naturalmente, y un caso particular, que como lo mencionaba ahorita también el ingeniero Oscar, en el caso de Armenia, recordarán ustedes que uno de los factores que Bayor influyó fue la caída, por ejemplo, del cuerpo de bomberos, del edificio donde funcionaba el cuerpo de bomberos. Unas edificaciones que, inclusive, acababan de entregar, los ingenieros fueron también desplomadas por el sismo. Entonces, este tipo de cosas llamó la atención de que verdaderamente había que, naturalmente, ponerle carne, cuerpo, verdaderamente responsabilidad a lo que era la norma. Hoy en día, inclusive, ya se puede penalizar ese tipo de situaciones específicamente. Aprovechando su presencia, y que usted es un conocedor precisamente de este tema de los sismos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y que también usted ha sido invitado para editar conferencias en torno a este tema, para explicarle, doctor Elkin, para explicarle a los televidentes, algunos dicen, pero ¿por qué el terremoto del pasado 28 de febrero del 2010 en Chile fue, de la escala de 9.2 en la escala de Richter, que fue más grande, más intenso, no hizo tanto daño como el de 6.7, el de Haití, de ese mismo año, en enero de ese mismo año? ¿Por qué hubo tanto desastre, tanta muerte en Haití, y por qué en Chile no, que fue tan alto la intensidad en la escala de Richter? Perfecto, fantástico pregunta. Y eso hace, pues, de que pensemos nosotros en lo que estamos hablando ahorita de las condiciones de vulnerabilidad. Es decir, primero que todo, pues, el terremoto de Chile es un terremoto que ocurre por la interacción de las placas, como lo mencionaba al principio. Es decir, la subducción, y ocurre el terremoto, y eso genera que las ondas sísmicas viajen hacia el interior del país, por un lado. Y Chile es un país que ha tenido muchos, uno de los, el terremoto más grande de la historia de la Tierra lo tiene Chile. En el año de 1960, ¿sí?, ocurrió un terremoto que es la magnitud más grande que hemos tenido nosotros, decimos, en todo, en todo, en todo el globo terráqueo. Entonces, eso ha hecho también de que Chile, pues, ajustado un poco también con sus condiciones económicas, políticas y todo esto, pues, haya ido también reduciendo mucho las vulnerabilidades. Chile, por ejemplo, también ha aprendido mucho de las construcciones japonesas. Japón también ha aprendido, es uno de los países más azotados por terremotos y es donde más se han desarrollado los códigos de construcción de sismoresistentes, más han desarrollado las sismoresistencias. En el caso de Haití, pues, ahí está la gran controversia, la gran situación opuesta. Es un país que también, históricamente, han ocurrido muchos sismos. Hay varias fuentes sismogénicas allá, pero históricamente también es el país donde tenemos los mayores índices de pobreza. Esto también hace, justamente, de que al tener tanta pobreza, las construcciones, naturalmente, van a estar por fuera de códigos específicamente, la gente va a vivir en condiciones de hacinamiento específicamente. Todos estos factores hacen de que, justamente, las vulnerabilidades sean mucho más altas. Entonces, la condición natural de ocurrencia del terremoto, digamos que eso puede ser igual en cualquier parte, y es lo que uno diría, bueno, sí, es un factor detonante. Pero la cuestión es que todo esto, los desastres, lo que sacan a reducir simplemente son condiciones no resueltas de la sociedad en términos de eso. Es muy importante lo que está planteando el ingeniero Elkin, porque él tiene toda la razón. Si en Chile no ha pasado más, es porque estaban preparados para atenuar el desastre. En Japón, cuando el famoso tsunami, es impresionante que en menos de un año ya la sociedad japonesa estaba relativamente actuando otra vez en condiciones más o menos de normalidad. Pero en Haití llevamos una cantidad de años y todavía Haití sigue con el... El palacio presidencial está sin construir todavía, pasando por ahí. Eso indica que hay condiciones ya de tipo social, de tipo organizativo, de tipo políticas públicas, que son las que agravan la situación de un desastre natural. Y efectivamente, esa es la capacidad de resiliencia de nuestras ciudades. Cali ha entrado en un capítulo de fortalecimiento a la respuesta y ya como el post, después de un desastre, la capacidad que nosotros tengamos de reconstruir nuestra ciudad en un momento determinado. Dios quiera que no vaya a ser así. Pero, de igual forma, ese proceso es un proceso de capacitación sistemático y muy dinámico con la comunidad. La comunidad tiene que ser muy consciente de que tenemos una vulnerabilidad muy grande en la parte de sismos. Hemos venido trabajando, y yo creo que lo vamos a hacer ahora con el doctor Elkin al frente, de trabajar toda la comunidad caleña y vallecaucana en ese sentido. Doctor Oscar Orejuela, me encantaría que viéramos este video, esta nota, este post que hicimos, y nos encantaría realmente analizar, porque realmente la ciudad no está preparada para un tema de una catástrofe sísmica aquí en Cali. Veamos la nota y vamos a analizar después. Yo creo que no, que el plan de contingencia de terremotos todavía es muy débil, pues para lo que tiene la ciudad. Yo creo que el gobierno debería ampliarlo, porque hay muchas cosas que, digamos, los postes caerían encima de la gente. Sería peligroso. Uno realmente no puede estar preparado porque uno no sabe la magnitud del evento que viene. Sí estamos mejorando con las construcciones antisísmicas, y las construcciones modernas están haciendo lo mejor para prepararnos en ese tema, pero nosotros nunca vamos a estar preparados para una eventualidad de esta naturaleza. No, porque hay muchas construcciones viejas, y faltan muchos métodos para eso. Buenas tardes, considero que en ese momento no estamos preparados para un terremoto en Cali. La verdad no creo que sea un momento oportuno. No estamos preparados. Definitivamente no nos hemos concientizado de que somos una parte en Colombia que tenemos un alto riesgo, y por más de que nos traten de capacitar, la gente no se ha concientizado y no se ha metido en la cabeza que de verdad tienen que aprender sobre el tema. Es algo muy difícil y es algo más de cultura que debe venir desde las casas o desde el trabajo o desde la escuela. No nos han enseñado. Le faltan muchas cosas, le faltan todavía... No han tenido, no tienen muchas cuentas que Cali tiene. Es una área que tiene, está... ¿Cómo se dice? Está en una influencia de terremotos. Entonces no está preparada. El gobierno no ha tenido en cuenta eso. No, no está preparada para un... Porque la gente no está enseñada a eso. Nadie le enseña ni en los colegios ni en universidades. No le enseñan bien como un terremoto ni nada. No, creo que nos faltan muchísimas normas de prevención para evitar una tragedia. Creo que nos hace falta cantidad de actividades, de eventos que promuevan a que la gente realmente se prepare, ¿no? Porque estamos en una zona de alto riesgo, ¿sí? Entonces creo que nos falta muchísimo para prepararnos para un terremoto. Escuchando uno a la opinión de la gente, pensaríamos que nos pasa con los terremotos y los temblores algo así como el susto del fin del mundo. Que para todos se vuelve como una cosa medio mágica, medio bueno, si sí, algún día va a pasar el fin del mundo, pero esperemos que cuando llegue yo ya no esté aquí, más o menos. O me haya ido de fiesta por otro lado. Entonces, casi ninguno de nosotros, yo me incluyo, tenemos conciencia permanente de que es que puede ocurrir en el momento menos pensado un desastre de magnitudes y que lo mínimo es que estemos preparados. Pero allí entra a jugar. Y quisiera pedirles a ustedes dos que son los expertos que en este pedazo de tiempo que queda nos ayuden a darle a las personas que nos están viendo, a nuestros televidentes, fórmulas, mecanismos, herramientas para prepararnos frente a un desastre como eso. ¿Qué hacer? Por ejemplo, ¿qué recomendaciones hay para que las instituciones educativas hagan de este tema un tema de importancia capital? ¿Qué hacer para que en las empresas hayan algunas brigadas o algunas secciones o algunas personas encargadas de manejar este tipo de información no solo mediante carteleras, sino conferencias, pero no solo dirigidas a los trabajadores y no extensivas a sus familias? ¿La Junta de Decisión Comunal, las propias iglesias de todas las confesiones podrían ser un mecanismo de transmisión de información para que todos estemos preparados? Efectivamente. Mira, el año pasado hicimos un simulacro nacional en el mes de octubre con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, unidos a partir de allí, en donde nuestra ciudad participó y la verdad es que nosotros, al hacer la evaluación, definitivamente llegamos a la conclusión de que tenemos que mejorar esa capacidad de respuesta nuestra frente a un evento de estos. Es decir, en el momento, cada una de las instituciones u organismos de socorro de aquí de Cali asumió coordinar, por decir algo, una unidad, el CAMP, y evaluamos el tiempo en que nosotros habíamos evacuado el CAMP y lo hicimos en un término donde definitivamente hubiésemos tenido muchos muertos en el efecto en que hubiese sido algo real. Pero eso nos conlleva a que estemos trabajando constantemente en mejorar la posibilidad de evacuación de nuestros sitios de trabajo, de estos sitios donde venimos nosotros desarrollando alguna actividad y hay gran cantidad de personas, centros comerciales, clínicas. Estamos trabajando en este momento con las clínicas. Ellas han hecho varios procesos de simulación de evacuación por sismo y lo estamos haciendo en coordinación con la Universidad del Valle en este momento, con todos los colegios de Cali. Aprovechando lo que realmente usted está diciendo, Ingeniero Oscar, a mí me llama la atención y como periodista realizarle la siguiente pregunta. En cuestión de educación, de cultura, realmente en Chile hay una cátedra, doctor Elkin, en Chile que es sismología, la dan de primero hasta un décimo grado, más o menos relacionado a lo que está aquí y todo niño ya sabe cómo evacuar, todo niño sabe cómo colocarse ante un eventual terremoto. Prácticamente hay una cátedra. Yo digo, y como lo ha dicho el doctor Elkin, si Cali, si el Valle, si en la zona pacífica colombiana es, digamos, vulnerable al tema del sismo, ¿por qué no se instruye desde pequeño en las escuelas, en las universidades y empiezan a, por lo menos, a tener una cátedra, don Oscar? Estamos precisamente buscando con el señor alcalde que esa sea una política pública y que se oriente a través de los colegios y las escuelas del municipio de Santiago de Cali. Precisamente se viene trabajando en el pensum en ese sentido y esperamos que pronto sea una materia obligatoria dentro de las cátedras de los colegios. Obviamente, ahí estarán comprometidas las instituciones que hacen parte del Consejo Municipal de la Historia del Riesgo de Desastres, enriqueciendo todo el proceso del doctor Elkin que nos pueda ayudar y está ayudando en ese sentido de manera amplia. Sin ánimo de alarmar, pero hay expertos que dicen que la media en Cali es de que cada cuatro o cinco años haya un temblor fuerte y que ya como menos ocho o nueve años que no ha pasado algo parecido. De acuerdo. Sí, mire, bueno, aquí yo creo que el tema del día de hoy es muy importante y la pregunta que ustedes estaban formulando creo que ahora y me gusta mucho la nota que acaban de pasar en cuanto la comunidad tiene el sentimiento verdaderamente, sabe de que no estamos preparados verdaderamente, pero aquí hay una cosa que diría, primero que todo yo quisiera definir un poco lo que significa el riesgo, pero muy rápidamente. Cuando nosotros hablamos del riesgo nos estamos refiriendo a que hay unos factores específicamente. Por un lado está el elemento que nosotros llamaríamos la amenaza, que es el sismo como tal, o sea, pero el sismo con unas características de las que han venido ocurriendo a lo largo de la historia. Están también las condiciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de esta vulnerabilidad hagamos un paréntesis que allí caben muchas cosas. Por un lado es la institucionalidad, por un lado es la educación que muy perfectamente ustedes lo han mencionado ahorita, por otro lado son las construcciones, por otro lado son los tipos de suelos y por otro lado es la economía, muchos factores específicamente. Pongamos aquí el tema inclusive de lo que son la comunidad ya como tal, factores específicos. La gente ha dicho bueno, no estamos preparados, pero generalmente uno dice no, no estamos preparados porque el gobierno no ha hecho esto, porque la sociedad, porque no se ha invertido acá, no se ha invertido. Eso es simplemente un solo factor. Pero cada quien, inclusive hoy la norma, la norma, como lo mencionaba el ingeniero Oscar al principio, la ley 1523, que ya habla de la ley de gestión del riesgo en el país, dice, hombre, todos somos responsables de la gestión del riesgo, pero eso no significa que el gobierno esté bajándose un peso de encima y le vaya a dar la responsabilidad a todo el mundo, sino es cómo nosotros llegamos a participar directamente en soluciones que tengan que ver con este aspecto directamente. Entonces, uno de los aspectos es la cultura, pero miren, no solamente el tema de los sismos, por ejemplo, cuando ocurre el evento como tal, sino que por ejemplo la misma práctica, usted lo ha mencionado ahorita, ¿qué hacemos desde la escuela? ¿qué hacemos desde el hogar? ¿qué hacemos desde la casa? Por ejemplo, Cali tiene siete ríos. Una de las cosas, en el momento en que llega a ocurrir un sismo, la gente no tiene la cultura y va depositando, echando sus muebles, tractos viejos al río, ¿sí? Para que lo recoja el carro de la basura. No, esa no es la práctica que hay que hacer y estas son cositas que inclusive ayudan a prepararse no solamente contra el sismo, contra inundaciones. Cuando ocurre un sismo, por ejemplo, puede remover tierras en las laderas. Estas laderas van, ese material puede ir a los ríos, tapona el río y si encontramos, por ejemplo, neveras, tractos, colchones, todas esas cosas metidas allí, ayuda a que cuando ocurra el sismo, se inunde la ciudad. Entonces, no solamente es el sismo como tal, hay muchos otros tipos de fenómenos sobre los cuales la comunidad pueda actuar directamente, específicamente para resolver el problema. hagamos el simulacro aquí en esta mesa, Dios quiera que sea solo un simulacro mental, de que acaba de suceder, está pasando un sismo de importante magnitud. Ustedes que son expertos, ustedes del punto de vista de la sismología, ustedes del punto de vista de la prevención, ¿qué le recomiendan en el apto a la gente en cualquier lugar donde estén? Denos algunas medidas concretas, que la gente pueda aprender y tomar papel y lápiz para, ah, si está pasando, ¿qué hacer durante el momento en que está ocurriendo y qué hacer post-momento a lo que pasa? Denos unas cuantas medidas. Supongamos, está ocurriendo el sismo, está temblando, está temblando, pilas, está temblando. O sea, yo primero que todo guardo calma. O sea, yo sé que eso es difícil y la gente dirá, hombre, pero ¿cómo es posible? Yo no tengo la calma, no tengo... Y eso lo dice él simplemente porque cree que es la verdad, pero yo quisiera verlo correr, diría la gente, ¿cierto? Y verdaderamente eso es. Pero, hombre, uno puede sacar ese tipo de cosas. Si yo, por ejemplo, es como si uno, por ejemplo, viera que por allá hay una balacera, hay una balacera y yo en vez de correr para el lado opuesto corro hacia el lugar de allá por el miedo, por el temor. O sea, si uno pierde, no guarda la calma, es posible que yo vaya a correr a reaccionar corriendo hacia allá. Entonces, en el momento del sismo, si yo no he conocido, esa es parte fundamental de lo que usted dice, si yo no he trabajado anteriormente, ¿cuál es el sitio donde yo me muevo, donde permanezco cotidianamente? O sea, lo primero que tengo que hacer es quedarme tranquilo en el lugar que estoy. Si sé o que el lugar que estoy es seguro, ¿de acuerdo? Ahora sí, una vez pasada el movimiento, ahora sí voy a buscar cómo salir específicamente. Pero antes de eso, lo que uno debe saber es, por ejemplo, si yo permanezco en la casa tres horas durante el día, porque trabajo y estoy en el lugar del trabajo cinco o ocho horas diarias, ¿sí? Entonces, yo saber, por ejemplo, hombre, en mi casa, ¿dónde están los sitios más seguros? Todo el mundo dice, métase debajo del marco de la puerta, pero resulta que ese punto, dependiendo de la construcción donde yo estoy, no es el más seguro, ¿sí? Dóngase, por ejemplo, que la gente dice, uno acostumbra colocarle para efectos de limpiar la casa muy bien, colocarle esas bases de rodachines a las neveras, a los muebles pesados y vivimos en un décimo piso. Entonces, resulta que cuando ocurre el sismo puede moverse un poco y el rodachín ayuda de que eso mueva mucho más rápidamente la cuestión. Si yo estoy en la cocina, ¿sí? Y ocurre un sismo estando yo en el décimo piso, los rodachines ayudan de que eso quede yo atrapado en cosas pesadas. Todas esas cositas así, por ejemplo, son fundamentales tenerlas en cuenta. No sé, el doctor Oscar, que agregue algo. Importantísimo lo que dice el doctor Elkin. Tenemos que tener en cuenta y yo creo que hay unos puntos de encuentro que hemos demarcado o sitios seguros, como lo dice el doctor Elkin. Inicialmente, tener una lámpara o una linterna, agua y tener un pito. Para nosotros es fundamental. Linterna, agua y un pito. ¿Por qué? Claro, hay mucha gente que ha quedado atrapada inclusive en estos días ustedes se dieron cuenta en Bangladesh. 18 días después. 18 días después cuando uno tenga un pito, el pito puede ayudar muchísimo a salvar una vida en la parte de la casa. El pito debería ser como las llaves de la casa que uno debía cargarlo siempre. Correcto. Nosotros lo cargamos en todo momento y lo dejamos cerca al menos los que tenemos esa cultura donde estamos durmiendo, donde estamos en ese momento pernotando. Hay que tenerlo. De igual manera, ya una vez pasa el sismo, tenemos que mirar y hacer una observación de por dónde podemos salir de pronto a la calle a un sitio donde tengamos un punto de encuentro que sea seguro. Por lo que tenemos que hablar de sitios desmarcados, sobre todo en zonas de gran confluencia de zonas seguras. Aquellos sitios donde todo el mundo evacúa y llega y ahí donde no haya posibilidad de que le vaya a caer nada. Perdón, ingeniero Oscar, si estamos en el centro, en la plaza de Galicedo, ¿dónde debería... la gente donde tiene que... En este medio de los edificios del centro, ¿qué hace? La verdad hay sitios donde el cúmulo de edificios y todo hace un poco más difícil la ubicación de una zona segura. Pero pienso que ahí ya, después de que haya pasado, puede ser el mismo... la misma plaza de Caicedo. Hay unos entornos que a pesar de que tienen algunas posibilidades y algunos peligros, son menos peligrosos que el mismo edificio. Que quedarse uno ya después de que haya pasado, porque uno no sabe y ahí nos podrá ayudar un poco el doctor Elkin sobre las réplicas. Dicen que hay réplicas que pueden ser más duras o pueden ser menos... más benignas. A mí me interesa seguirle sacando punta a la información que usted acaba de dar, porque yo sé que para las personas es muy importante. Entonces, hay que tener agua, o sea, mantenerla embotellada cerca a la cama o cerca a la cocina o en un punto donde sea de fácil acceso. Totalmente de acuerdo. Dos, tener una linterna que casi no tenemos cultura porque uno dice ¿eso para qué? Eso es botar la plata. Pero hay que tener la linterna sin las pilas puestas porque no se daña la linterna. Hay que tener las pilas a un ladito. Yo pienso que hay que tenerlas con todo listo. Cuando en el momento del susto nadie acata ni siquiera a ponerle las pilas y a lo mejor ni siquiera las va a encontrar. Hay que tenerlas y estarlas cambiando para que no se dañe la linterna. Totalmente de acuerdo. En alguna oportunidad cuando yo estudié en el colegio teníamos un profesor que nos decía cómo evacuar en posibilidad del sismo y se dio el sismo y nosotros estábamos en la piscina y alcanzábamos a ver cómo de pronto aquí estábamos en una zona segura. El primero que iba adelante después de toda la maratón era el profesor. Entonces uno no sabe cómo vamos a reaccionar. Por eso lo que decía esto ya es una cultura y hay que meterse a la cabeza como los japoneses. Perdón, el pito. El pito, la linterna y el agua. Y un transistor no es importante. Y un radio. Un radio transistor. Un radio transistor. Yo quiero decir y discúlpeme señor director tocar este testimonio propio que viví en San Antonio, Chile. Fue el epicentro del 28 de febrero del año 2010. Ahí lo vivimos. La verdad, un costeño como nosotros que no sabemos nada de terremoto porque en costa no hay terremoto allí en Barranquilla, en Cartagena y en Santa Marta. Vamos a Chile a vivir, a estar allí, a trabajar y cuando nos inaugura recién llegado es un terremoto de magnitud 9.2. ¿Qué hacemos? Es correr. Porque la verdad a mí no me han enseñado la forma de evacuar, la forma de manejar, de tomar ese implemento, correr. Pero me di cuenta ese detalle que dicen en Género Oscar, que la gente salía con su agua, con su linterna, con su pito, ya es costumbre ellos debajo de la almohada. Para los chilenos es cultura tener la linterna, el pito y el agua. Entonces es algo importante. Y para dormir ropa ligera, las zapatillas enseguida a un costado de la cama, precisamente para salir corriendo. ¿Qué hice yo? Fue a las 3 y 30 de la mañana que ocurrió el fuerte terremoto, salir corriendo, vivió un tercer piso a correr, no sé si se me va a quedar o qué, pero el temor de uno es salir a proteger su vida, a proteger su vida. Pero hay algo que me llama la atención, es que allá en los colegios y en las universidades hablan de que si usted está en un edificio, colóquese a un lado del muro en posición fetal. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto eso, ingeniero? ¿Es cierto eso, ingeniero Oscar? Hablamos de los triángulos de la vida. Es correcto. Precisamente, aunque hoy en día dicen que los están revaluando un poco los triángulos de la vida, pero por ahorita estamos trabajando en ese proceso. Y el triángulo de la vida es buscar de pronto sitios donde, por ejemplo, puede ser que si llegase a que a ese algo queda una zona despejada, un pedazo de zona despejada o un espacio confinado. Ahí podemos nosotros acurrucarnos con todos estos elementos que podamos tener a mano. Ese es importante tenerlo cuando se pueda y sea posible tenerlo cerca. Cuando es un espacio abierto, de pronto, como estábamos viendo allí, una iglesia, bueno, hay momentos y situaciones críticas donde definitivamente hay que evacuar, hay que saber cómo hacerlo. Si a uno lo coge el temblor en un sitio masivo, en una iglesia, por ejemplo, y la gente comienza a correr, uno debe evitar correr con ello, ¿verdad? Tiene que tratar de apartarse de la multitud. Eso es una cosa muy importante, es decir, recordemos nosotros inclusive en el sismo del 31 de marzo de 1983 justamente, Popayán, mucha gente murió y estaba, era Jueves Santo, Jueves Santo, Jueves Santo, justamente, eso es también el tema de las iglesias, los sitios de congregación, eso es muy importante, es decir, mirar a ver cómo justamente se maneja muy bien y ahí es donde es la importancia de guardar la calma específicamente. Por un lado lo importante es guardar la calma y segundo el punto de que verdaderamente estos sitios de congregación deben ser los que deben cumplir las mejores normas de sismo resistencia, esos son factores fundamentales. Mira, y un poco en la cuestión también de las anécdotas, me permiten ustedes muy rápidamente contarles y eso de guardar la calma en el momento de cuando ocurrió el sismo de Murindó en 1992, yo estaba recién llegado al país después de mis estudios en Moscú, justamente fui a la zona a revisar todo lo que había ocurrido en la zona y fui con varios ingenieros y todo esto y nos tocó ir, una vez fue una peripecia llegar hasta Murindó que es el límite entre Chocó y Antioquia, las comunicaciones allá nos tocó irnos por el río Atrato y todo esto y fue una cosa totalmente devastadora, eso infortunadamente la prensa no llegó al momento que era allá pero la cuestión fue impresionante lo que fue en ese plantejismo, el pueblo literalmente tuvo que haber trasladarse, trasladarse porque quedó las calles las calles totalmente rotas todo la comunidad afortunadamente no hubo muchos muertos por los tipos de construcciones no pesadas entonces la gente se salvó pero ya con la réplica como mencionaba también el ingeniero Oscar fueron bastante fuertes y esas réplicas estaban acompañadas de explosiones generalmente se dan hubo unos muertos en ese terremoto que se dio más que todo porque era una zona hubo un fenómeno de licuación y hubo emanación de gases tóxicos entonces con las explosiones salían gases y parte de la comunidad indígena que vivía en la zona varios murieron como 15 personas murieron no por el terremoto y no por los gases que salían de la tierra hubo ignición de gases específicamente bueno entonces ya nos tocó dormir nosotros nos dieron la oportunidad de que la comisión que habíamos llegado a evaluar llegó el presidente César Gaviria que era en ese momento nos tocó dormir tal vez en una escuela que fue lo único que quedó parado digámoslo así y durante la noche las réplicas eran bastante fuertes con el grupo de personas que me acompañaban más o menos unas 6 personas nos tiraron colchones en esa habitación y estaban celebrando unas fiestas y justamente en ese lugar habían unas varias botellas de canequitas de aguardiente entonces yo dije bueno listo como hay muchas réplicas yo voy a tomar unas medidas para saber la cosa entonces puse las botellas las separé en cierta forma que con la réplica que hubieran pudieran ellas golpearse un llamado un llamado exactamente como vamos a dormir allí entonces verdaderamente cuando yo escuché tal y bueno este es mi sismógrafo entonces levanté como a las 2 de la mañana 2 y media una réplica bastante fuerte que inclusive muchas botellas efecto dominó se cayeron entonces yo salí y me paré estábamos en un edificio una escuela de dos pisos y estaba lloviendo esa zona es muy lluviosa entonces yo salí y me paré ahí en toda la entrada y casi en el balconcito pues de allá las otras personas que estaban allí algunos de ellos inclusive un motorista que nos había acompañado desde Quibdó él vio que salíamos salíamos así y ese señor pues lo que usted decía sin nada de la cultura nunca le enseñaron qué hacer y todo tipo de cosas él vio que nosotros salimos o el principal vio y él se alcanzó a tirar 2 de la mañana en la oscuridad lloviendo se tiró del segundo piso claro afortunadamente no le pasó nada y después yo le digo pues ya pasó todo esto con el internet en la mano qué le pasó por qué se tiró usted allá que no sé qué y yo no pues doctor es que yo lo vi correr usted es el sismólogo y lo vi que salió corriendo pues yo qué hacía sí pero es que yo no me tiré salí y voy a protegerme en algún lugar él vio lo vio usted como anunciador de desastres entonces saben las cosas que hay que guardar la calma en torno a eso guardar la calma miren ustedes que hay casos especiales en donde definitivamente la estampida es la que mata y no necesariamente ha sido en casos de sismo sino que lo tuvimos ahorita en Brasil con lo de la discoteca acuérdense ustedes lo tuvimos en el estadio Pascual Guerrero una persona que hizo algo indebido y la estampida cuántas personas no dejó muertas ahí por eso hay que tener esa cultura en donde todos debemos trabajar para ser muy precavidos y ser muy tranquilos al momento de reaccionar ante un evento natural si uno va en un carro en un vehículo público o bueno particular y ve que se mueve la tierra o los edificios uno que debe hacer parar seguir por supuesto mire a veces a veces por ejemplo a mi me tocó el último sismo que hubo ocurrió un domingo en la mañana yo iba justamente conduciendo hacia el aeropuerto y la verdad yo no sentí el sismo a veces uno no lo siente yo llegué al aeropuerto y todo el mundo asustado que el sismo inclusive el teléfono todo el mundo llamándome que el sismo y yo ¿cuál sismo? no ha ocurrido nada claro yo no lo sentí si uno va y logra y logra percatarse de que realmente está ocurriendo el sismo lo mejor es abrirse a un lugar y bajarse y parar parar el vehículo parar el vehículo porque naturalmente en el momento del sismo no sabe usted que tipo de onda le están llegando y usted puede perder el control del vehículo y eso hace que usted pueda accidentarse y golpear a otros o accidentarse contra un árbol o una pared específica pero lo mejor si uno percibe de que el sismo está ocurriendo es estacionar el vehículo y quedarse dentro del vehículo doctor Elgin una pregunta suelta pero la verdad que yo estudié y anoche precisamente me puse a estudiar eso ¿es verdad es cierto que se provocan terremotos en el mundo? pues digamos lo de que los sismos hay algunas fuentes naturales por ejemplo digamos cuando uno va a hacer cuando se hace la exploración de petróleo son hundas sísmicas que se producen de alguna manera perdón disculpe es que mi pregunta va más allá es científica en Alaska al norte de los Estados Unidos ellos tienen un estudio llamado HERS y provocaron el terremoto de Haití y provocaron el terremoto de Chile el pasado 28 de febrero del 2010 bueno en realidad yo con el terremoto de Haití si escuché inclusive que la gente decía que los gringos lo habían provocado pero en realidad la magnitud del sismo no me da para pensar de que eso sea una cuestión externa del funcionamiento dinámico de la tierra para mi sismos de esta naturaleza son producidos específicamente por el funcionamiento externo que tiene la capacidad de liberar semejante cantidad de energía no conozco todavía que se pueda por medio es que hablemos cuando un sismo un sismo de magnitud 6 ocurre estamos 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 cogiendo la energía equivalente de unas 20 mil bombas atómicas como las que liberaron Inoshima y Nagasaki hasta ahora no consejo que una una sola fuente producida por el hombre pueda generar una liberación de esa naturaleza se ha especulado mucho sobre eso de que allá en el atlántico también en el mar índico en el mar del norte se han producido artificialmente explosiones submarinas pero usted está dando un dato muy importante un sismo de 6 grados equivale a 20 mil bombas atómicas de las que recibió Hiroshima y Nagasaki en la segunda guerra mundial y sería como poco probable que haya esa capacidad artificial de provocarlo cuando por ejemplo el tema de las bombas atómicas si usted le puede producir lo que usted dice algunas fuentes generarle algunos sismos específicos por ejemplo construcción de embalse también le puede generar a uno sismo específicamente pero sismos son moderados en cierta forma es decir inclusive yo viví en la Unión Soviética pues naturalmente y al sur de la Unión Soviética cuando se daba todo esto y todo ese borde de Irán Irak toda esa parte por allá pues se daban inclusive algunas pruebas nucleares y eso generaba algunas pequeñas vibraciones algunos sismos inclusive calculaban de que se dijo que el sismo que ocurrió en el año de 1989 que dejó daños en toda la zona de Armenia Azerbaiyán todas estas zonas había sido producido por una prueba nuclear luego se demostró que no podía haberse una prueba nuclear aunque si se daban allá y había inclusive la forma de mirar que eso puede ocurrir además de la linterna el agua el pito y el radio que otra cosa debían tener las personas para yo creo que el ingeniero Oscar mencionó algo muy importante ahorita ese plan familiar el plan familiar es muy importante es saber uno saber por ejemplo dónde uno zonas de evacuación las zonas inclusive cuando uno está en el trabajo cuál es la toda usted mencionaba también habrá en el entrevista es decir las entidades mismas cuáles son las rutas de evacuación qué plan tienen específicamente yo diría hombre muy importante es que nosotros en ese plan familiar que mencionaba el ingeniero Oscar ahorita podamos nosotros saber mire cuando ocurren los sismos grandes lo primero que caen son las zonas de teléfonos se pierden las comunicaciones totalmente entonces usted puede pasarle llamando llamando a la abuelita al tío a la mamá dónde está dónde está y pueden es saber cojamos un sitio en ese plan familiar dónde nosotros nos ubicaríamos dónde nos podemos encontrar en caso de que ocurra un sismo fuerte en la ciudad y que sepamos que no hay forma de comunicarnos yo sé ah bueno mire ocurrió el sismo voy a ir a mi mamá nosotros ya en nuestro plan establecimos que si ocurría algo nosotros la encontrábamos en tal lugar muy bien por eso es interesante disculpen doctor Rosalberto por eso es interesante que las emisoras las emisoras mantengan sus actividades digamos después de un terremoto y también tener los transistores digamos con pila precisamente para comunicar a través de la emisora y dar seis señales y sobre todo para orientar porque ustedes son y tienen una responsabilidad muy grande que es orientar a aquella comunidad que ha sufrido un daño tan enorme mire que a través de las emisoras hemos tenido orientación hacia aquellas personas que están en ese momento en una situación como tal y a partir de allí se puede establecer un círculo de vida es muy importante bueno el tiempo se nos ha acabado amables televidentes este es un tema muy muy interesante sobre todo de cara a la prevención ante un desastre es cierto que todos desearíamos en el fondo de nuestro corazón que esto sea un cuento que esto no sea imaginación pero lamentablemente no es así y aunque no estamos siendo precursores de desastres lo que sí debemos admitir es que no tenemos cultura de prevención ni cultura de atenuación de los efectos de un temblor o de un terremoto aquí los ingenieros que nos acompañan nos han dado algunas fórmulas la primera y no la tiremos por la borda tengamos agua linterna pito y radio transistor yo diría que por persona ¿no? porque si yo estoy en el segundo piso y mi sitio está en el primero pues cada uno necesita su transistor y su pila y su linterna eso hay que tenerlo pero además el ingeniero él quien está hablando del plan familiar todos debiéramos de discutir en nuestras casas con nuestras familias y también en empresa en los lugares donde permanecemos bueno si llega a pasar algo el punto de encuentro va a ser tal un parque una zona X una zona Y donde por el daño de los teléfonos el daño de la electricidad como no nos podemos comunicar pasado el momento de la situación vamos a ese sitio donde antes nos hemos programado encontrarnos es importante que tomemos conciencia y al secretario de educación municipal al alcalde de Cali al gobernador del Valle les pedimos que hagan de la gestión de riesgo y de la prevención de riesgo una cátedra viva en la escuela como lo dijo Cristian Peñate en Chile todo niño y todo universitario tiene una clase de sismología y por lo tanto la gente está preparada para si llega a ocurrir una situación de esta nosotros estamos en una de las zonas más complicadas del planeta y vulnerable y por eso tenemos que tomar conciencia de que hay que prepararnos para este tipo de eventualidades muchas gracias